Buen día a todos y bienvenidos a la continuación del Congreso. En nuestro Congreso de Big Data e Inteligencia Artificial siempre queremos dedicar una parte del tiempo a revisar casos prácticos que ilustren con aplicaciones concretas el binomio datos e inteligencia artificial, haciendo siempre, en este caso, énfasis en la solución tecnológica que nos van a presentar nuestros compañeros dentro de un rato. Intentamos profundizar un poco en aspectos de arquitectura, en el corpus algorítmico que se utilizan en las aplicaciones que nos van a explicar, las estructuras de datos y, sobre todo, también entender el beneficio del resultado que se obtiene con estos proyectos y las lecciones que se pueden extraer y que se derivan de todo ello. En definitiva, se trata de poner de manifiesto que el binomio datos e inteligencia artificial aporta valor e influye positivamente en los distintos KPIs de los casos de uso, casos y ejemplos que veremos a continuación. Esta es, pues, un poco la motivación de esta sesión. Presentaré a continuación a los cuatro ponentes por el orden en que se van a desarrollar las presentaciones. En primer lugar, la primera presentación se centra en el sector financiero, se focaliza en la utilización de la teoría de grafos para predecir y reducir el fraude bancario. Nos lo va a explicar Jenny Bermúdez, que es Analytics Manager y es responsable de ejecución de proyectos complejos de analítica avanzada en CaixaBank. A continuación, la siguiente presentación se centrará en un ámbito similar, parecido, en el ámbito de la ciberseguridad. Nacho Jiménez, de Minsight, nos explicará cómo la inteligencia artificial se aplica en el análisis de las operaciones de IT para detectar riesgos de ciberseguridad, detectar y predecir y, por lo tanto, ser capaces de eliminar sus efectos. Nacho es un experimentado ingeniero y, actualmente, es el director global de la práctica Big Data de tecnologías avanzadas en Minsight. En tercer lugar, un compañero de Eurecat nos va a presentar un proyecto en el que veremos, se ilustrará cómo el Deep Learning, el aprendizaje forofundo, se utiliza para detectar, para mejorar las capacidades de detección del cáncer de pulmón a partir de imágenes radiológicas. Lo va a hacer el doctor Vicent Rivas, que es el CAP de Recerca, es el director de línea de Data Analytics in Medicine en nuestra unidad de salud digital. Nos explicará las interioridades, como decía, del proyecto DeepLang. Y, finalmente, para cerrar la sesión, veremos un caso de uso centrado en la administración pública. En concreto, revisaremos la estrategia de inteligencia artificial y de Big Data que, actualmente, el Ayuntamiento de Barcelona está desplegando. Esto lo haremos de la mano de Michael Donaldson, que es el comisionado de Innovación Tecnológica, Administración Electrónica y Buen Gobierno, Bon Govern, del Ayuntamiento de Barcelona. Así pues, Jenny, por favor, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Joan. Hola, buenas tardes. Yo soy Jenny Bermúdez y, como nos comentaba Joan, os voy a presentar lo que es una nueva infraestructura de grafos que hemos implementado en CaixaBank a partir de casos de uso de detección y prevención de fraude. Como muchos de vosotros ya sabréis, una de las grandes preocupaciones que tenemos en un banco es detectar estos posibles fraudes, ya que prácticamente el 6% de las pérdidas se deben a estos fraudes. Ejemplos típicos o comunes que nos podemos encontrar de fraude son como las cuentas Mula, que se tratan de cuentas que se utilizan para realizar movimientos ilegales de dinero y con el objetivo de poder blanquearlo. Un caso famoso de cartas nigerianas, que es un timo en el que le indican a una persona que ha ganado un premio de una lotería y que para desbloquear ese premio tiene que realizar una transferencia en la cuenta que le indican. Para introduciros en el mundo de los grafos, nos vamos a centrar en estos dos casos de uso. Pongamos al caso de que Juan envía un correo a Marta indicándole que ha ganado un premio de un millón de euros y que para desbloquear ese premio tiene que realizar una transferencia de 1.500 euros a la cuenta que le indican. Si nos ponemos el sombrero de analistas expertos en detección de fraude, lo primero que vamos a hacer es revisar o analizar aquellos movimientos que se realizan desde esa cuenta. Y como efectivamente podemos ver, se realizan transferencias, se realizan las transferencias que todo aquel dinero que entra en esa cuenta vuelve a salir en el mismo día y siempre dejando la cuenta cero, un tanto sospechoso. Si el analista sigue con su análisis y va expandiendo la información que tenemos mediante la información que tenemos en el banco y con esta visualización sencilla a nivel de relaciones, podrá llegar a concluir básicamente identificar una red de estafadores mediante Juan y María. ¿Por qué? Porque María acaba siendo la titular de las cuentas donde termina ingresándose el dinero y además tiene una relación de convivencia con el Juan, con Juan que es el titular de la cuenta que han indicado en este correo. Además, mediante la visualización, podemos ver que el analista podrá identificar posiblemente la cuenta de Pedro como una cuenta mula para poder llegar a blanquear el dinero. Este ejemplo ha sido muy sencillo y en cuestión de un minuto os lo he explicado, pero en el mundo real no es tan trivial y además nuestros investigados, nuestros analistas expertos en detección de fraude necesitan de muchas horas para acabar llegando a este tipo de investigaciones. Por este motivo, con estos casos de uso y otros que hemos encontrado en el banco, hemos podido identificar una posible manera de detectar fraudes de una forma masiva. Pongamos al caso que en este caso ahora queremos identificar posibles fraudes a partir de las transferencias que se realizan en el banco durante el día. Mediante realizar búsquedas de relaciones de confianza entre el ordenante y el beneficiario de una transferencia, podríamos llegar a descartar ese fraude o no. Esas relaciones de confianza pueden ser como relaciones a nivel contractuales, que esas dos personas estén relacionadas por un contrato o que previamente han podido llegar a hacer una transferencia en la que ya se ha detectado como de confianza. Este tipo de relaciones, este tipo de búsquedas que podemos realizar o aplicar en un modelo basado en relaciones, se tratan de algoritmos matemáticos basados en teorema de grafos. El que hemos aplicado en este caso es un algoritmo que se llama Dijkstra, comúnmente llamado short-spath, que lo que nos permite es que a partir de la detección de dos nodos, identificar el camino más corto. Para nosotros, en este caso, sería la relación de confianza. En caso de que tuviéramos una relación de confianza entre el ordenante y el beneficiario, la descartaríamos como posible fraude. Y de esta manera, disminuir los análisis que se tienen que hacer de forma manual, mediante investigación guiada por parte de nuestros analistas expertos. Bien, como vemos hasta ahora, lo que hemos visto de estos dos casos de uso, que básicamente nos estamos basando en un modelo basado en grafos, que prácticamente lo que nos está permitiendo es una agilidad en la gestión de los datos por parte del analista. Además, nos permite una detección de las relaciones muchísimo más fácil, como hemos visto a partir del caso del ejemplo de las cartas nigerianas. Hemos podido identificar todo lo que es una red de estafadores y una cuenta mula, básicamente con una visualización mediante dándole valor a las relaciones. Además, frente a un modelo relacional obtenemos mejores rendimientos. Y por último, lo que podemos implementar, que es un valor muy importante, lo que serían algoritmos matemáticos en base a teoremas de grafos. Más adelante hablaremos de ellos. Desde el Departamento de Sistemas de la Información de CaixaBank hemos apostado por la implementación de una nueva infraestructura que está basada en el producto Oracle Spatial & Graph. Lo que hacemos básicamente, a grandes rasgos, es coger la información que tenemos en nuestro mundo Big Data, en el modelo relacional, transformamos esta información y la almacenamos en Oracle Spatial & Graph en un modelo basado en grafos. Además, para cubrir las necesidades que hemos hablado hasta ahora, casos a nivel de visualización o masivos, para la parte de visualización hemos apostado con dos herramientas. Una que está orientada más a nivel de Data Scientist, que hemos utilizado el Notebook to Python, hemos desarrollado una aplicación muy parecida a un SQL Developer en el cual podéis realizar consultas mediante el lenguaje de programación propio de grafos. Ya os enseñaré más adelante un ejemplo, cómo podemos interactuar con la aplicación. Y la otra herramienta es Tom Sawyer Perspective. Tom Sawyer Perspective es una herramienta que tiene un layout muy sencillo de utilizar y está orientado más a nivel de usuarios de negocio, en la que no tienen que aprender de temas de lenguaje de programación ni nada por el estilo. Y para luego dar cobertura a lo que sería toda la parte de consultas masivas y online, lo que hemos preparado es una infraestructura que lo que nos permite mediante un web service es conectarnos a la infraestructura, perdón, al producto de Oracle, Spatial and Graph y obtener la información en el formato que deseemos. Podemos tirar tanto consultas propias de obtener relaciones o algoritmos complejos matemáticos de teoremas de grafos. Bien, como decíamos hasta ahora, Oracle nos permite aplicar estos tipos de teoremas y no solo el short-spat que os he explicado hasta ahora. A partir de todo este tipo de teoremas que nos permiten modelar las trayectorias entre las distintas relaciones de un grafo, podemos aplicar lo que sería la recomendación de productos, mediante ver los tipos de productos que compran nuestros clientes, poder ofrecer nuevos productos a esos nuevos clientes, la identificación de influencers, a partir de ver cómo influencian nuestros clientes, ver cuáles son de ellos más sociales o más introvertidos. Este tipo de casos de uso va muy bien cuando tenemos información de las redes sociales. La detección de comunidades, a partir de tener un grafo muy grande, poder detectar comunidades en las que veamos distintos tipos de conducta. Y, por último, la detección de patrones, que para el caso que estamos hablando ahora de detección y prevención de fraude, nos viene muy bien. Hasta ahora, lo que hemos implementado con este nuevo proyecto, con este caso de uso, ya nuestros analistas pueden realizar investigación mediante toda esta información. Por un lado, tenemos toda la información contractual de nuestros clientes, con un total de 474 millones de relaciones, todas las compras que se realizan, las relaciones de contrato-tarjeta, todas las transferencias de los dos últimos años, más sus traspasos, las disposiciones que se realizan, todas las relaciones de direcciones con los cajeros y con personas. Además, tenemos una relación de convivencia, que nos identifica si esas dos personas conviven juntas. Y luego la parte de la relación, por último, de persona-teléfono. Como dato de curiosidad, ya llevamos casi bien un terabyte de información ocupado en el producto de Oracle Spatial & Graph. Bien, lo que os comentaba anteriormente, las dos herramientas de visualización que hemos seleccionado, una era Tom Sawyer Perspective, que a día de hoy aún la tenemos, está en desarrollo. Lo que nos permite es para usuarios orientados a negocio, que no tenemos que saber nada a nivel de programación, y lo que nos permite, a partir del menú que estamos viendo aquí a la derecha, en la parte superior, nos permite poder realizar consultas mediante filtros a partir de los nodos y de sus atributos configurados y de las aristas. Por ejemplo, buscar todas las relaciones a partir del nodo persona, poniendo como filtro nombre completo Jennifer Mudez-Nielsen. O, por ejemplo, obtener todas aquellas transferencias que se han realizado durante el día de hoy que tengan un importe mayor de 2.000 euros. Pues a partir de poder hacer todo este tipo de filtros, podemos llegar a ver el grafo en la parte principal. Además, si seleccionamos uno de los nodos o alguna de las aristas, en la parte inferior izquierda, podemos obtener más detalle de información del nodo o de la arista, a partir de los atributos que hemos configurado. Por ejemplo, en las personas, obtener el nombre completo, su nif y otros atributos que hayamos configurado. En el siguiente vídeo que os voy a poner, vamos a ver, a partir de datos ficticios, en una prueba de concepto, vamos a ver cómo podemos navegar con la herramienta. A partir de ya tener unas relaciones de personas, podemos seleccionar una de esas personas, apretar el botón derecho, decirle expandir, y se expandirán todas aquellas transferencias que realiza esta persona. En la parte izquierda, vemos que hemos seleccionado 3.002. 3.002 son anonimizados los datos, hace referencia a las transferencias, y justamente apretamos el botón derecho, le decimos load neighbors, expandir relaciones, y veremos que en unos pocos segundos obtenemos toda la información, todas las transferencias que ha realizado esta persona a otros contratos. En el siguiente vídeo, lo que podréis ver también es cómo aplicar el algoritmo que hemos presentado desde un inicio. la parte que es obtener el camino más corto entre dos nodos. De una forma muy sencilla, y tampoco sin saber nada de algoritmos matemáticos, apretamos en el botón que tenemos aquí, y precisamente seleccionando aquellos nodos, como nodo en ocio y nodo fin, vemos que a nivel visual, nos identifica el producto, cuál es el camino más corto entre estos dos nodos. Esto va muy bien cuando tenemos una maraña muy grande de relaciones, y es imposible poder identificarlo de una forma manual. Bien, esto sería para la parte de Tom Sawyer, y para el producto de Jupyter, como bien sabéis, es una plataforma web que nos permite programar en distintos lenguajes de programación. En este caso, hemos desarrollado una aplicación que es muy similar a un SQL Developer, y lo que nos permite es poder realizar consultas mediante el lenguaje propio de programación que utiliza Oracle Space and Graph, llamado PGQL. Como podéis ver en la imagen de la izquierda, la estructura del formato del lenguaje es muy parecida a un SQL. Tiene su sentencia de SELECT, donde le identificas los nombres, en el MATCH identificas el camino. Si hacemos la comparativa con el SQL, en lugar de poner las tablas y cómo se cruzan las tablas, aquí le identificamos el camino que queremos investigar. Y en el WHERE ponemos los filtros. En este ejemplo, lo que sacaríamos al final son todas las relaciones contractuales de la persona Joan Baselj. En el siguiente vídeo podemos ver, son datos ficticios también, a partir de mi nombre, cómo sacamos todas las transferencias que he podido llegar a hacer yo a cuentas tanto de CaixaBank como cuentas de fuera. Y además, obtener esas personas que están relacionadas con esas cuentas. Como veis, en la parte de arriba es donde indicamos la consulta, que ya la tenemos hecha, para ir más rápido. Vemos que empezamos con la estructura de SELECT, con todos sus atributos. Y dentro del MATCH, que es lo que os comentaba, entre paréntesis, identificamos lo que son los nodos, que como veréis, en la parte del WHERE ya hemos identificado lo que es el nombre completo. Luego, la parte de las relaciones, aquí identificaremos todas aquellas relaciones que sean del tipo contractual persona, que sean de convivencia, que sean de dirección o que sean de teléfono. Por lo tanto, toda esa información que tengamos almacenada saldrá como relacionada a partir de mi nodo persona. En el siguiente salto, lo que vamos a identificar es que a partir del nodo de contrato vamos a querer sacar todas aquellas transferencias que yo he realizado a otras cuentas, sean de CaixaBank o sean de otros bancos. Y por último, con esta relación, lo que estamos identificando es qué personas están relacionadas a esos contratos. Hacemos más pequeño la cajetilla y le damos al botón de visualización y veremos que en pocos segundos obtenemos todo este tipo de relaciones. Vemos por un lado que yo estoy en esta, sería aquí, con todos, soy titular de dos cuentas, tengo los traspasos, hago distintas relaciones. Esta transferencia, si se para de mover, esta transferencia es una transferencia a una cuenta externa y además tengo relaciones de convivencia con estas dos personas. Además, la aplicación que hemos desarrollado también nos permite lo que sería poder transformar estos datos que están en visualización grafo a un formato tabla con el objetivo de que es posible que estos datos al final los pudiéramos usar como entrada de variables en modelos predictivos. Esto es todo lo que hace por la parte de la visualización. Una vez hecho esta primera fase del proyecto, ahora tenemos otras iniciativas. Una de ellas es abrir lo que sería la nueva infraestructura a otros departamentos, como por ejemplo el departamento de control y compliance para que puedan identificar temas de blanqueos de capitales, para el caso de usos más a nivel de temas de comerciales en las que puedan realizar recomendación de productos a clientes a partir de ver las conductas de los clientes y los productos que tienen, poder ver qué nuevos productos podemos recomendar. Otro caso de uso más a nivel de sistemas es poder preparar un grafo en el que tengamos todas las relaciones de dependencias de las cargas que realizamos en nuestro mundo relacional y de esta manera poder identificar qué afectaciones hay en el momento que en algún caso tengamos algún tipo de incidencia. Sería en este caso. Otros casos es poblar la información que tenemos actualmente con el banco con redes sociales. Al final de esta manera podemos identificar lo que comentaba ya anteriormente podríamos llegar a identificar aquellos clientes que son más sociables o introvertidos y tenerlo en cuenta en nuestros análisis. Este caso es lo que ya os he comentado cuando os he enseñado el vídeo de cuando hemos transformado los grafos en un formato tabla. En este caso es básicamente que a partir de la información que tenemos en el grafo lo podemos utilizar como entrada de variables en un modelo predictivo. modelo predictivo que esté programado tanto en lenguajes de Python o en R. Y por último sería el uso de Machine Learning para la identificación de los patrones de una manera dirigida o no dirigida y de forma automática. Bien, comentaros que este proyecto ha tirado adelante gracias con la colaboración por parte de Eviris que han implementado toda la infraestructura, la forma de cargar la información en Oracle Space & Graph, todo el tema de visualización y el desarrollo de las aplicaciones de Jupyter con la compañía de nuestro equipo ITNOW para toda la parte de implementación de máquinas y de la arquitectura en sí donde se ha instalado todo. Y hemos tenido una colaboración muy especial en este caso por parte de Oracle ya que hemos tenido un contacto directo con el equipo de Estados Unidos, con el equipo de producto directamente y actualmente somos beta testers del programa que tienen probando la nueva versión que aún no ha salido al mercado. Y como último pues estamos nosotros de sponsors con nuestros equipos de departamentos tales como seguridad y seguridad física que nos han ayudado a llevar a cabo este tipo de proyecto. Y bien, muchísimas gracias y esto es todo. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo de alguna manera lo que os quiero contar también, porque hemos hablado toda la mañana de qué manera podemos ayudar a transformar a las organizaciones y lo que os voy a contar porque muchas veces en este tipo de eventos al final venimos a contar lo que hacemos en algunos clientes y como los clientes pues al final tampoco quieren contarlo pues os lo voy a contar desde una perspectiva de cómo nosotros desde un punto de vista de empresa pues hemos transformado también la forma en la que hacemos analítica y hemos implantado pues tanto una plataforma como una nueva forma de aplicar analítica. El punto de entrada bueno, como dice ahí es convertirnos en una empresa inteligente. Bueno, dices, ¿no éramos una empresa inteligente? No, sencillamente lo que hacíamos era una utilización y un uso de la información desde una perspectiva únicamente de control de gestión. Lo que veíamos es que oye, nosotros estamos aplicando inteligencia dentro de los clientes les estamos ayudando a transformar su función como podemos nosotros ayudar internamente a nuestra organización a aprovechar en este caso toda la potencia que los datos y la analítica como empresa de tecnología nos puede generar. A partir de ahí surge una necesidad inicial como puede ser cómo aplicamos esa inteligencia al ámbito de la ciberseguridad. El que no esté muy familiarizado con los temas de seguridad dice, existen actualmente herramientas herramientas muy completas que se dedican y que tienen un foco y un nicho especializado en lo que sería la gestión de los eventos de seguridad en plataformas de TI. Pero cuando hicimos un poco el punto de situación inicial lo que veíamos es que esas plataformas eran cajas negras. Nosotros pensábamos de alguna manera que enriqueciendo toda la información en este caso que utilizan habitualmente esas plataformas de gestión de seguridad podríamos incluso llegar a mejorar o adaptar esos modelos y que podía ser un buen punto de entrada. Y llegamos un poco a ese concepto que introducimos ahí que fue Gartner en el 2008 donde habla de unas plataformas llamadas IOPS que encajaba perfectamente en el concepto que buscábamos. Es decir, queríamos aplicarlo a un ámbito de ciberseguridad pero adicionalmente queríamos llevar esa inteligencia a todo lo que es el ámbito de operación desde un punto de vista de red de sistemas y de usuarios. Una de las lecciones aprendidas también cuando también esto lo hemos tratado de llevar a otros clientes es que no hay una red única. Y cuando digo no hay una red única es tal cual. Es decir, habrá muchas similitudes, se podrán reutilizar mucho los acelerados y activos analíticos que podamos generar pero la problemática siempre es distinta en el ámbito donde te encuentres. Y el objetivo al final pues era aplicar modelos que de forma no supervisada pudieran aprender de esa información y que nos pudieran hacer las mejores recomendaciones. Otro de los puntos que nos encontrábamos en ese punto inicial cuando hablábamos con los analistas de seguridad es que de alguna manera su día a día se les iba únicamente en atender ciertas alarmas que luego a lo mejor no llegaban a ningún destino. Como decimos aquí bueno pues el punto de partida era establecer un contexto que nos permitiera juntar, mezclar y consolidar distintas fuentes de información desde el punto de vista de red, desde el punto de vista de infraestructuras pero más allá como yo decía sobre todo fuentes que nos pudieran mejorar y enriquecer esa información e incluso bases de datos internas que como veremos ahora en el ejemplo podéis haceros una idea. Y luego desde un punto de vista de inteligencia lo que aplicamos en este caso son modelos de detección de anomalías que de alguna manera desde la perspectiva de cuando se produce un evento diferente del contexto más o menos normal nos permite precisamente afinar lo que es el foco de esa detección. El ámbito de la seguridad es un ámbito bastante complejo y siempre hay gente que opina que es muy complicado aplicar inteligencia a un contexto donde todo es muy cambiante en el tiempo. Es cierto. Pero también es más cierto que en un ámbito de redes lo que detectamos también es que somos gente de costumbres y de alguna manera somos capaces de perfilar a los usuarios por el uso y por el comportamiento que hace. Es curioso pero la gente que se equivoca al hacer un login en una aplicación habitualmente se equivoca. Entonces de alguna manera hay una importancia en ese perfilado inicial que hacemos de los usuarios. Pero además tenemos que poner encima de la mesa sistemas inteligentes que lo que hagan es detectar el cambio de patrón a lo largo del tiempo. Es decir si a mí me identifica dentro de un perfilado de un tipo yo o en este caso el sistema inteligente lo que tiene que detectar a su vez es cómo va variando en función de determinada información mi situación dentro de los sistemas. Ahí os ponemos un ejemplo donde yo me conecto a un sistema desde una ubicación habitual y con unos dispositivos habituales. Pero si mañana empiezo a viajar lo que tengo que detectar a partir de información que yo puedo gestionar como puedan ser las bases de datos de mis aplicaciones de viajes pues sé que en este caso estoy en otra ubicación y por lo tanto el sistema tiene que ser lo suficientemente inteligente como para no levantar una falsa alarma. El primer caso que hicimos en este caso fue toda la parte de accesos anómalos. Al final es tener un perfilado completo de cómo los usuarios acceden a todos los sistemas. Y de alguna manera a partir de ese clúster inicial del perfilado de empleados y enriqueciendo las fuentes de información lo que hemos ido ha sido mejorando esa detección de anomalías. Al final el objetivo final es tener un scoring ¿vale? Un scoring que me levante una determinada alerta en función de la criticidad que puede tener y de las distintas dimensiones que puedo estar manejando en esas analíticas. Aquí vemos un ejemplo ¿vale? Que es un ejemplo bastante simple ¿vale? Pero yo creo que da un poco esa idea ¿vale? Si yo soy un usuario que me conecto desde una ubicación habitual y en un horario determinado ¿vale? Pues mi scoring es del cero ¿vale? No hay un riesgo. Según voy estableciendo diferentes dimensiones es decir no estoy en la ubicación ¿vale? Pues mi scoring de anomalía va subiendo dependiendo de esas dimensiones. Claro en ese caso es muy sencillo porque estoy únicamente manejando tres variables. Como os digo el objetivo de todo esto es que pudiéramos manejar el mayor abanico de variables y de posibilidades que podamos tener. ¿vale? Con lo cual a partir de lo que sería esa distribución de roles por clúster y de esas agrupaciones y con una detección no supervisada soy capaz en este caso de establecer ¿dónde está el scoring de anomalía? Y más allá de eso sobre todo desde una perspectiva fundamental para la compañía ¿dónde está un indicador de scoring de global de seguridad? Aquí abajo lo que veis es bueno pues lo que fue el producto mínimo viable una simulación donde bueno pues estamos recogiendo todos los datos de logueos que se hacían en sistemas y que en tiempo real ¿vale? Pues iban detectando dónde estaban esas conexiones y dónde se alcanzaban esos umbrales y como yo os decía ¿vale? la lectura de todo esto es empezamos por un caso muy concreto pero lo que nos dimos cuenta es que a partir de lo que habíamos construido podíamos empezar a crecer a diferentes ámbitos y ahí os pongo diferentes ejemplos ¿vale? a partir de los accesos anómalos pues pusimos en marcha un proyecto de protección corporativa el objetivo igual que hacemos perfilados de usuarios podemos hacer el perfilado del tráfico que se genera dentro de las redes ¿para qué? para detectar posibles fugas de información posibles exposiciones de servicios de forma inadecuada lo que nos dimos cuenta a partir de la información que habíamos metido en la parte de red es que podíamos meter dentro de ese lago de datos información adicional para de características de los equipos para hacer mantenimiento predictivo y cuando ya habíamos construido eso ¿vale? pues también aplicamos inteligencia para algo ¿vale? que no tiene nada que ver con todos los puntos anteriores como pueda ser la ocupación de espacios en edificios donde trabajamos más de 2.500 personas somos capaces de detectar cuál es el nivel de ocupación real en cada una de las plantas de los edificios pero incluso podemos hacer recomendaciones de cuándo puede haber de alguna manera problemas al día siguiente anticipándonos pues que ese día puedas trabajar en casa y a nivel de arquitectura que sería un poco esta última transparencia para que os hagáis una idea estamos hablando de un almacenamiento ahora mismo ya con todos los datos de correo estamos hablando de miles de millones de registros diarios que estamos almacenando dentro de una plataforma una plataforma propia donde hace integración de productos propios como es one side platform y a partir de ahí una arquitectura totalmente lambda donde tenemos un flujo de información en tiempo real información en batch almacenamiento en distintos niveles y todas las capas de analítica posible desde un punto de vista de analistas de seguridad desde el punto de vista de integración en este caso con aplicaciones que tenemos para usuarios de sistemas y toda la parte de notebooks para la parte de usuarios de negocio y hasta aquí muchas gracias buenos días a todos me gustaría explicaros la iniciativa de Blanc que es un proyecto que hemos desarrollado en colaboración con el hospital Partaulí y con el hospital Vallebrón por eso tenemos una lista de autores tan larga no hace falta que os convenza de la importancia de tener un buen diagnóstico de cáncer es decir es el segundo cáncer con mayor incidencia pero en términos de mortalidad mata más gente que el resto de los siguientes tres cánceres más prevalentes a nivel poblacional obviamente cuanto antes empecemos el tratamiento mejor será el pronóstico de estos pacientes por lo tanto el objetivo del proyecto de Blanc es doble por una parte buscamos el encuentro incidental de nódulos de pulmón que lo haremos a partir de placas de tórax y luego por otra parte también pretendemos mejorar las tasas de detección de este cáncer alineándolo con el proceso de diagnóstico en radiología ¿por qué? si miramos el estado del arte en Deep Learning nos encontramos que sí que el Deep Learning nos ha dotado a los humanos de hiperpercepción podemos ver muchas más cosas pero cuando nos ponemos a diagnosticar cáncer nos damos cuenta de que la mayoría del estado del arte falla en una cosa fundamental que es tener en cuenta la evolución temporal de estos nódulos que es como los radiólogos basan su diagnóstico después obviamente hay todo un proceso de biopsias que se acaba confirmando pero hay que tener en cuenta y es fundamental este factor tiempo por lo tanto para mejorar esta tasa de detección lo que hacemos primero es analizar tags de imagen médica después detectamos todos los nódulos que están visibles en este tag y valoramos su evolución temporal para después a partir de un proceso de clasificación un poco más parsimonioso en términos de machine learning poder obtener atributos como densidad evolución y tasas de malignidad para poder confirmar o descartar este diagnóstico por lo tanto también hay un trabajo muy importante de segmentación de nódulos este proyecto se está validando se hizo una validación previa en el hospital Partaulí y se está validando ahora en el hospital Valdebrón empecemos con la parte de placas de tórax la detección incidental un hospital como Partaulí un hospital de nivel 1 a lo largo del año puede hacer alrededor de un millón de placas de tórax la mayoría de ellas no se informan esto quiere decir que si yo ahora cuando salga de este congreso me caigo de mi moto y me rompo la clavícula me harán una radiografía valorarán mi clavícula pero es probable que tenga una masa en un pulmón y que pase desapercibida la idea de este trabajo es poder dotar de una capa de seguridad y poder detectar aquellas placas de tórax de forma automática que tienen una probabilidad mayor de tener una masa en un pulmón de manera que se le puede decir a un radiólogo oiga ¿puede usted mirarse esta placa de tórax y ver si podemos poner a este paciente en un protocolo de detección de cáncer? Este es el objetivo de este proyecto para ello empezamos con un tipo de clasificador porque tenemos que recoger todos los datos del mes en este caso de placas de tórax y analizarlos pero claro muchas veces cuando uno trabaja en formato médico como el DICOM puedes tener placa de tórax etiqueta y te encuentras con la grata sorpresa de que es una radiografía de un pie entonces tenemos que separar todo esto acto seguido también cuando se hace una placa de tórax se hace frontal y lateral si en frontal hacer una detección es difícil ya nos cuento como de difícil es hacerlo en lateral también tenemos que separar estas placas este es el primer clasificador que hemos desarrollado y acto seguido desarrollamos un segundo clasificador que lo que nos indica es si hay un nódulo o una masa no nos importa si es cáncer o no queremos ver si hay alguna anomalía en esa placa de tórax finalmente hacemos un ranking de probabilidades y las que tengan mayor probabilidad serán las que se enseñarán a los radiólogos para que puedan confirmar o descartar un diagnóstico a nivel de rendimiento del clasificador obviamente detectar un tórax o separarlo de un pie es muy fácil obviamente Deep Learning hace un muy buen trabajo si validamos ya en producción con el dataset en test luego os enseñaré el resultado de la prueba piloto nos encontramos que tenemos unas tasas de precisión del 78% y una sensibilidad y especificidad más o menos en la línea no son resultados para tirar cohetes pero repetimos lo que estamos buscando es detección incidental de hecho en el primer piloto que hicimos detectamos tres casos que no habían estado no estaban en el proceso o en el protocolo de detección de cáncer o sea había tres personas que ya en día cero se podían beneficiar de esta aplicación dicho esto estamos haciendo un piloto ahora estos son los datos de placas de tórax de un cuatrimestre del hospital Partaulí aquí tenemos la función de densidad de probabilidad que obviamente va entre cero y uno la tenemos que leer al revés aquí tenemos las etiquetas y en el primer piloto vimos que si poníamos el corte en las primeras 200 ya capturábamos toda la incidencia de cáncer de pulmón que correspondía a este hospital por otra parte también os he comentado que habíamos detectado estos tres casos después si tomamos nuestra red convolucional que es una resnet y ponemos un método atencional para ver cómo aprende nos dibujará un mapa de calor en las zonas donde se ha fijado estos casos son todos positivos y de hecho nos observamos que aquí la masa está muy cerca del corazón con lo cual es muy difícil de detectar a simple vista un ejemplo de la hiperpercepción de las redes convolucionales en este caso está cerca del mediastino también es un caso muy difícil aquí había dos masas esto de aquí es el intestino que tenía mayor contraste y un falso positivo pero aún así la placa pasó el cribado vamos a ir rápidamente al proyecto de detección de nódulos a partir de TAC la idea es mejorar la capacidad predictiva de los nódulos de pulmón que tienen relevancia clínica es decir aquellos que están en más de 6 milímetros y menos de 3 centímetros para ello empezamos detectando los nódulos aquí están marcados no sé si se ve muy bien a partir de un TAC anterior y uno en tiempo actual o si tenemos ahora un nódulo esperamos un tiempo como harían en un proceso de radiología y haríamos en el segundo corte detectamos los nódulos los mapeamos y hacemos una valoración a partir de su tasa de crecimiento malignidad y densidad y se actualiza la base de datos de pacientes a nivel de datos contamos con obviamente datasets públicos pero también el dataset interno del propio proyecto que consta de 170 pares de TAC 113 son correspondiente a cáncer y 57 son benignos con otro conjunto de controles tenemos los datos clínicos obviamente valoramos el historial de tabaquismo de los pacientes y su resultado también se anota todas las características de estos nódulos se hace un proceso de inspección anotación anonimización y almacenado aquí tenemos la red atencional y convolucional para la redundancia y una resnet que nos ayuda a hacer esta detección vemos que en todos los casos tiene una tasa de aquí ahora sí muy elevada a nivel de segmentación ya para acabar lo que sí que hemos usado ha sido una adaptación de la arquitectura de UNED con los datos públicos porque necesitamos mucha cantidad de datos hemos revisado y reanotado todo el dataset del EIDC de Luna con más de 900 TACs y más de 1200 nódulos segmentados aquí vemos el proceso vemos que se hace se hace una segmentación en cubos y vemos efectivamente la detección del propio nódulo ya para acabar estamos como os he comentado anteriormente estamos colaborando con el hospital del consorcio sanitario el Partaulí y el Vallebrón la idea es poder explotar la evolución temporal de los nódulos para mejorar la tasa de detección de cáncer de pulmón y alineado con el proceso de radiología es decir la idea es poder poner el servidor DeepLank en el flujo y en la infraestructura de packs y de almacenamiento de datos en el hospital poder hacer el análisis de todas estas imágenes poder dar el ranking y integrarlo con los visores de radiología y los sistemas los sistemas actuales muchas gracias bon dia bon dia a tothom moltes gràcies a l'organització Horecat per convidar-nos aprofito també per felicitar-vos per l'èxit de convocatòria i de programa una petita d'excepció a numes comensà me parece que voy a ser un poco el patito feo de esta mesa redonda donde se exponen casos de éxito porque bien bien desde el ayuntamiento no es que no podamos hablar de casos de éxito sino que prácticamente no podemos hablar ni de casos entre eso y que soy muy hipocondríaco y después de la exposición del compañero sobre el cáncer auguro una exposición poco brillante ya en general son poco brillantes mis exposiciones pero hoy va a ser especialmente complicado me había intentado zafar de la asistencia al congreso a Gemma Valle que nos conocemos de otros proyectos me había comentado de si podía intervenir por la tarde no tuve que inventarme mucha cosa para decir que ya tenía ocupada la tarde y pensándome que sería capaz de no venir me dijo no te preocupes que te ponemos en la mañana en los casos de éxito en la mañana bueno aquí estoy os voy a intentar explicar o voy a intentar compartir con vosotros el porqué el porqué no tenemos una estrategia definida y menos experiencias en temas de Big Data y de inteligencia artificial aún así sí que intentaré exponer cuál es nuestro enfoque cuál es nuestro modelo o más bien detectando las necesidades que tenemos como ciudad con qué modelo nos gustaría trabajar me gustaría también dedicar un par de minutos a compartir algunas de las preocupaciones que nos sugiere el impacto de Big Data e inteligencia artificial es decir no solo el potencial sino algunas de las preocupaciones que ya son estas sí que ya son reales que demandan explícitamente una respuesta de lo público y en cambio desde las instituciones públicas tenemos pocos recursos para hacer frente a estas como os comentaba estas preocupaciones de la ciudadanía y por último sí un pequeño ejemplo un pequeño caso práctico de inteligencia artificial que de manera muy muy experimental y por tanto que aún estamos en una fase muy incipiente estamos desarrollando desde el Ayuntamiento de Barcelona comienzo por acabar yo entre esta explicación que os comentaba y de por qué no tenemos una estructura una estrategia clara definida y menos unas acciones sobre Big Data e inteligencia artificial y lo enlazaré y aprovecharé para comentar un poco el enfoque el modelo para poder tener Big Data necesitas tener estos obvio datos y datos compartidos y aquí viene la primera de las dificultades aquí viene de la primera de las barreras a la que nos enfrentamos como organización pública cualquier ayuntamiento cualquier organización pública especialmente el Ayuntamiento de Barcelona dado el tamaño de su organización está pensado está estructurado en departamentos muy verticales porque responden a una lógica de poder prestar una serie de servicios especializados y por ello cada uno de los servicios tienen que tener a los especialistas para los cuales tienen encomendada su misión es decir urbanismo pues tiene que hacer el planeamiento urbano servicios sociales tienen que dar las ayudas y atender a los servicios sociales y así con todas las competencias e incumbencias que pertoca a un ayuntamiento esto tiene una cierta lógica organizativa tiene una lógica sustantiva tiene una lógica histórica Max Weber ya desde 1850 diseña la arquitectura institucional de los ayuntamientos que aún sigue existiendo pero también tiene un problema y es que los problemas las necesidades los retos de la ciudad cada vez menos se pueden atacar desde una sola disciplina desde un solo departamento desde una sola disciplina los problemas cada vez nos están más complejos y requieren una respuesta integral por parte del ayuntamiento pero como os comentaba la estructura organizativa no está pensada de esta manera una de las consecuencias más directas es que los datos es que los sistemas de información a duras penas también están compartidos a duras penas están integrados y por tanto nos encontramos con muchísimos datos que gestionamos desde los ayuntamientos pero con poca capacidad de integración y por tanto para poder hacer lecturas de esos problemas que cada vez son más complejos que cada vez son más transversales la información de la que disponemos es pobre y nos sirve poco para hacer una diagnosis y aún menos para poder atacar el problema dicho lo cual el modelo la estrategia a la cual estamos intentando revertir esta situación pasa por dos grandes líneas de actuación una primera compartida con la mayoría de vosotros que sería dotarnos de una organización data driven es decir como a partir de los datos podemos ir generar conocimiento y sobre todo tomar decisiones para ello nos hemos dotado de una oficina municipal de datos esto puede parecer que es poco novedad pero en el estado español somos el primer ayuntamiento que tenemos una estructura dentro de la organización dedicada a convertir el ayuntamiento de Barcelona en un ayuntamiento data driven creo recordar que el año pasado en este mismo congreso vino Marius Boada el director de la oficina a explicar la naturaleza y también las dificultades a las que nos enfrentamos y por otro lado para tomar decisiones y por otro lado que es la parte que más nos interesa a nosotros como organización pública que prestamos servicios y que garantizamos derechos aprovechar todo este Big Data generado para ofrecer de manera proactiva a partir de los datos que conocemos de nuestros ciudadanos para ofrecer de manera proactiva servicios públicos de mayor calidad teniendo en cuenta que la sociedad cada vez es más diversa que la heterogeneidad cada vez está más presente y que impregna la realidad social de nuestra ciudadanía y de nuestros territorios necesitamos cada vez más conocer con más detalle a la ciudadanía para poder ofrecer servicios públicos de manera proactiva servicios públicos que tienen que ser por un lado universales esto es importante pero que tienen que ir tendiendo de la homogeneidad en la que los prestamos a la heterogeneidad para ello insisto necesitamos tener los datos de la ciudadanía y después una cosa importante un cambio de paradigma pasar de ofrecer servicios públicos de manera reactiva es decir esperando que sea el ayuntamiento que venga a las OAC o a los departamentos que prestan servicios a ser un ayuntamiento que presta de manera proactiva que se pone en contacto con el ciudadano para ofrecerle los servicios y las prestaciones que tenemos dentro de nuestro presupuesto y nuestras competencias relacionado con esto con el mundo de los datos y aquí ya enlazo con la preocupación hay una preocupación creciente y real entre la ciudadanía sobre quien controla los datos sobre quien tiene estos datos sobre especialmente que se hace con estos datos todos conocemos el caso de Cambridge Analytica y no es un tema menor cada vez está más presente en la agenda pública los derechos digitales de hecho el ayuntamiento de Barcelona conjuntamente con Nueva York y Amsterdam y hemos creado una red una coalición de derechos de coalición de ciudades para los derechos digitales donde intentamos tratar este tema que insisto que cada vez es una preocupación mayor por tanto tenemos una tensión que tenemos que equilibrar entre la necesidad de obtener datos de la ciudadanía para ofrecer mejores servicios y una ciudadanía cada vez más reacia a prestar estos datos aquí entraría todo el tema de la ética ética que también tiene que impactar importantísimo en la inteligencia artificial cada vez más se van a ir prestando servicios públicos se van por tanto a garantizar derechos de los ciudadanos a partir de Machine Learning a partir de mecanismos de inteligencia artificial tenemos que introducir por tanto el componente ético de lo público para evitar que antiguas desigualdades se reproduzcan e incluso se vean aumentadas por algunas discriminaciones que la elaboración de estos algoritmos pueda suponer y por último si de manera muy breve enseñaros no da tiempo de entrar en la página web es simplemente un pantallazo si entráis en el navegador Ayuntamiento de Barcelona las nuevas ayudas se trata de una página web donde cualquier ciudadano puede introducir sus datos personales cuántos miembros conviven en la unidad familiar cuáles son sus ingresos cuál es su situación etcétera etcétera y a partir de ahí a través del mecanismo del algoritmo que hay detrás le ofrecerá todas las ayudas todas las subvenciones a las que tiene derecho ese ciudadano hay que tener en cuenta que hay estudios de la Unión Europea que nos explican que hasta un 30% de la ciudadanía potencialmente perceptora de subvenciones y ayudas públicas no la reciben o no lo cursan la demanda por desconocimiento de que les pertocarían esas ayudas esta página web intenta de manera proactiva adelantarse o superar esta situación y ofrecer al ciudadano información para que pueda ejercer sus derechos y sus prestaciones es verdad también que esto abre otro debate en la medida que vayamos incorporando todos estos mecanismos automatizados cuál es el papel del servidor público un papel que hasta ahora estaba dedicado a la tramitación burocrática del expediente y que seguramente ahora necesitaremos reconvertir nuestros perfiles para tener profesionales que añadan valor a una cosa que ya están haciendo los ordenadores muchas gracias por su atención muchas gracias no tenemos tiempo para preguntas debemos pasar a la siguiente sesión gracias Michael no hemos visto diagramas no hemos visto arquitecturas pero la charla la presentación ha sido interesante la cuña respecto a derechos digitales data sovereignty ha sido también muy interesante quiero agradecer también a los otros tres ponentes por sus presentaciones y acto seguido os invito a permanecer en la sala para seguir la siguiente sesión que es o versará sobre cultura de datos y agilidad en el entorno empresarial muchas gracias de nuevo gracias 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 por ver el video.